Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Uncharted 2, el reino de los ladrones. Vamos a descubrir... Empezamos bien con los espejos. Guay, pues primer espejo. Así entonces no era. Sí, este no da más de sí, o arriba o abajo. Bueno, pues tenemos varios espejos. Pero había que subir y hacer historias, me parece a mí. Pero aquí todavía nada, hay que buscar. Ahí le tiene que dar la luz. Pero era directamente este espejo. Es que este no me deja hacer otra cosa. O sea, quiero decir, solo arriba. ¿Qué suena? Algo se está abriendo. Eran, es verdad, como unos escalones, algo así. Lo que no sé es de dónde salían. Algo salía y podías trepar, cien por cien. Pero, ¿de dónde es la cosa? Hay que mirar. No te matas, ¿no? Por un pelo. Salían escalones o algo de eso. Ahí, ¿no? Está claro. ¿Por dónde era, tío? Sé que no juego yo esto. Uf. Sé que había que hacer por ahí movidas. Chloe, me echas una manilla. Un poco de pista. O espérate, no. Hay que enchufar aquí, claro. Vale, vale, culpa mía. Claro, se te abre esto. Creo que ha funcionado. Parece que la primera hoja está en su sitio. Una menos, quedan dos. Eso era. ¿Qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Pues sí, Chloe. Parece que tendré que subir por esa cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estaban enseñando? Por aquí. Esto yo me imagino en su día fabricándolo. Y un tío trepando por ahí. Eso. Desde abajo. Qué cómodo. ¿Os imagináis? No, esto... Pero... Gustavo... Que es uno de nuestro grupo muy ágil. Él trepa y hace todo esto. Por si lo necesitamos algún día. Ostras. Vale, las... ¿Dónde han salido los salientes? Aquí no. Por cierto, he empezado el vídeo. Y había un tesoro donde las... Hola. Estoy un poco lejos, ¿no? Ahí va. Había un tesoro donde... Los pinchos y los engranajes. Ahí había uno, pero a huevo. Aquí arriba hay más reflectores. ¡Chloe! Sí. ¡Ajusta el otro reflector! En ello. Ah, pero está allí. ¡Buen trabajo! Vale, ¿y ahora qué? Un momento. Creo que estamos cerca. Sí, pero yo quiero mi tesoro. Que está allí. Sí. 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 Quiero llegar allí. No funciona este. ¿Y dónde estaba este? Ahí. ¡Qué nuevo camino por la hoja! No veo nada. No veo nada. No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. ¡Cuidado! La que estamos liando, Nate. ¿Y ahora? ¡Llego ahí! Lo primero, lo primero. Oye, 20. Y con todo lo grande que es esto, solo hay un tesoro. Bueno. Confío en vosotros. Ups. ¡Voy a bajar! Parece que le ha dolido el estacazo. Que esto yo lo pienso. Tú haciendo todo esto y la Zarevic, pondría un pedazo de dinamita aquí a tomar por saco. Entonces, ¿el secreto de Sambala está dentro de este tipo? Supongo. El vistacito. El vistacito. No, está limpia la cámara. Así me gusta. Es la vuelta de rigor, Chloe. No me... Míralo. No me mires así. Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. Lo que significa. Date la vuelta. Lo que significa... Que la entrada a Sambala debe estar justo aquí. Lo hemos logrado. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Esto corta el rollo. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos. Solo una salida. Solo una salida. Ahora venía a buen tiroteo. Desde aquí ya. Madre mía. Madre mía. Creo que no ha sido buena idea. Deben de haber ido por donde Jeff y Elena. Tenemos que regresar a la entrada. Uf. Bueno, creo que puedo salir. Voy a ir. Uh. Qué bien. Qué buena granada. Ahí hay uno. Por si acaso Oh, sí Acá no Pero y esa mierda de voz ¡Estás acabado! Flanotirador Dragon Está guapo, pero Me aguanto ¡Estáis acabados! ¡Asoma! ¡Hola! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Pumba! Hay varios por ahí Voy, que hay munición El tesoro estaba aquí El que os he dicho Justo Ya no está porque Ya lo pillé Pero me lo salté En el vídeo anterior Me va a salir uno en la cara ¡Qué majo! ¡Vaya regalo! ¡Hola! Dale, Chloe ¡Cuidado! Asoma, asoma Lo que aguantan A falta de fall Pues saca Granada, granada Granadeame Me he pasado Me he pasado No, tampoco me gusta La AK No, la micro Sí que no Mira como asoma ¡Uy! Mira como asoma Ahí Sabía que ibas a asomar Madre mía Con la munición Este se ha quedado Sentadito ¡Uf! Cuanto queda Por Dios Ya está ¡Cuidado! ¡Qué majo! Tira granada Le da igual Si es compañero O no Bueno Nos queremos Mira Será la luz Me había parecido Brillar algo Pero ya es enfermedad Que me Produce este juego Escopeta de mano Es verdad Esta estaba guapa Sigue vivo Sigue vivo Uy El fall Hoy va Ya, ya, ya Dios Madre mía Elena Se ha pillado Un buen traje Elena ¿Y por qué sigues Disparando? No hay muertos En la costa Y sigue disparando Oh, mierda ¿Dónde están? Sabía que pasaría Ahí vamos Uf, frango tirado Me ve Me ve No hay muertos ¡Va cubierto! ¡Buah! Si no tengo armas. ¡Oh! Me han cerrado la puerta. Tengo que bajar. Dame, 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 dame. Mismo. Mejor. Ahora sí. Estamos bien. ¡Helena! ¡Helena! Más nos vale movernos. Le han dado. Estoy bien. Déjame ver. Muy bien. Te recuperarás. ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí. Muy bien. Te ayudaré. No. No, no, no. Déjalo. Está rota. Ahí vamos. ¡Arriba! ¡Nate! Está bien. ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta! ¡Lo verás que nos matan a todos! ¡Vale, camarada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nate! ¡Descubro! ¡Ay, jefe! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Helena! ¡Atranca la puerta! ¡Vamos! Nate, no podemos hacerlo. ¡Vamos! ¡Vaya! Perdón, Elena. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, cómo está el patio! cual, encima no puedo recoger munición balas contadas no animo Jeff ahí Jeff elena es a prueba de bombas tenia que haber esperado y eliminarlos a ver, poco a poco perfecto madre mía no hay que parar no hay que brincarse bueno bien ¡Vamos! ¡Escaleras arriba! ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer, como quien dice? ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo Él no... No, no puede No hay elección No puedo ¡Vamos, Jeff! Vale, lo has intentado, pero se acabó, Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos, si no nos largamos Pues vete Sí, nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo, idiotas ¿Chloe? ¿Qué pasa aquí? Lo siento Tirad las armas Paparevic Así que este hombrecillo es Drake Así que cargó con él desde el templo Lástica Ahora, díganme qué encontraron en el templo La respuesta Que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla Sin mi ayuda Así que... Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera que me ha estado acosando Reci para que no sea un farro Regístrelo Regístrelo Venga Esto es genial, tronco Aquí Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake Regresen a la base de operaciones Prepárense para salir Tú ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos a sangre fría Eso parece, ¿no? ¡Arriba! ¡He dicho que te levante! ¡Corre! ¡Detenednos! ¡Por aquí ya! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡No irás muy lejos! ¡Grande, Jeff! ¡Te quiero! ¡Corre, Lena! ¡Cuidado! ¡Que buena no te detengas! ¡Va! 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 ¡Rápido! ¡Por aquí arriba! ¡Nate! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Por aquí! ¡Apájate! ¡Apájate! ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Y tú? Creo que sobreviviré Vale ¡Dios! ¡Dios! Dios Les hemos despistado No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir Ya sabes Lo demás Sabíamos Sabíamos lo que había en juego Vale ¿Y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro Típico Ve por ella Flynn habló de un tren Lo que significa que la habrán llevado a este cruce Aquí Habría que ir por aquí Pasando la torre de agua Nate Nos apuntó con un arma Lo sé Y estaba a punto de apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado No me digas Flynn sabía que estaba conmigo Si Lazarevic descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará Sí He visto sus trabajitos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones Ya Podría decirse que sí Espero que sepas lo que haces No tengo ni idea Ya veo que algunas cosas nunca cambian Bien Vamos allá ¿Qué? No, no, no Tú no vienes conmigo ¿Eh? Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren Ah, no tengo armas Bien Aquí modelaron a Elena Un poco rara La veo Pero creo que es el modelo En el Uncharted 3 Creo que la arreglaron un poco Parece demasiado Pachinada Por decirlo así Todavía nada Necesito un arma En ello estoy Nate A ver si quiere funcionar el sigilo Parece que sí De hecho no hay nada Proseguid Iros Uno, dos Creo que me van a pillar Pero bueno Pues no Bien Bien Le enchufo Pero si ha sido un mochazo ¿Quién me está dando? Hola Todo despejado Muy bien Vayamos al depósito de agua Bueno El tesoro ya lo he pillado Hay que llegar ahí arriba Me los he cargado a todos No sé si impresionante Es la palabra Apuesto a que aquí ¿Ves algo? Hay una salida de incendios Pero no la alcanzo Vale Espera un momento Sí, sube mi niña Vale Yo el trío de oro Nate, Sully y Elena Me encanta Chloe también Pero Elena es Elena Y mi Sully Sully el primero Top 1 No me quería dejar yo esto Está atascada ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada Por el otro lado Tantos años en el circo Sirven para algo Eso es verdad Muy divertido Yo voy a entrar al circo Pero tú estás entre rejas Atrás Casi Vamos Inténtalo Bien Tengo que volver Estoy impresionada Oh no Tenemos compañía Mierda Están arriba Por la izquierda Voy, voy Allí arriba Por la derecha Izquierda Derecha Están por todas partes Pero asomar del todo No cae ni a tiros Ala Más Uh ¿Dónde vas? Soy muy pesados Tío Uy, qué mal está este, ¿no? Ay, 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 ay No Estoy muerto Muy bien Elena Fuf Ahí estamos Uf Uf Madre mía Perfecto Perfecto Lo conseguimos El suelo Tienes un plan B Estoy en ello Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Espera, espera, escucha ¿Nunca escuchas? Mientras tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Todo terreno Tú conduces Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? No le dejo ni terminar de hablar Adoro el olor a trenes por la mañana ¿Y a quién no le gusta un buen tren? Aquí había algún tesoro No me acuerdo ¿Por dónde es? Te tenías que colar ¿What? Cazafortunas aprendiz Buena corona, ¿eh? Ya Oye, 25 tesoros ¿Por qué salía pixelado? Sí, sí ¿Ahora no? La carga Le costaría Esto se mueve, ¿verdad? Vale Esto había que hacer movidas Con el tren Bueno, a simple vista No brilla nada Ahora seguro que vosotros Habéis visto uno Y empezáis Ah, miope Con razón Ahí está el tren ¿Cómo de ponios voy a bajar hasta allí? Tiene que haber una salida La, y confía Plop 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 Mata de freno Pero no era aquí abajo No, no Era montado 100% Bien ¿Están adentro? Aquí Joder Y yo buscándolo Esto no lo había previsto No, no Si, se hace Néjito No me he llamado mucho la atención Si la he llamado Eh, 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 eh Sé que hay franco tirador Dragón No, me lo voy a pillar Vale, tranquilidad Fua Cuidado Ah, me ha movido Es que me dan Y se mueve El tren se ha ido ¡Despas de dispararme! Las cosas no podrían ir Si pueden empeorar Si Uff, no sé yo Ya es la hora ¡Sube! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí Písale ¿Qué? Tengo que subir a ese tren ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar Sí No hay duda de que lo estás Písale a fondo ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla De un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado ¿Qué novedad? Vamos allá Aguanta un poco Ya casi estamos Es que... ¡Ahora! ¡Salta! Esta parte mola La del tren Locomocion 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 ¿Quién va a ir A la parte de atrás Del tren ¿Verdad? ¡Oh! Me he quedado El frango tirador No me emociona No, no Esta escopeta Está bien Esta parte es muy loca En el juego Es que bueno Me he quedado Me he quedado la escopeta Oh, el M4 Este sí Ya me pillan ¿No? ¿O no? ¿O no? No, el Akano Bueno, hasta aquí Vamos bien Sí que me pillan No me deja No me deja Pillarle Claro Se está echando Una siesta A ese le da igual Dice Me ha tocado el compañero Que le da ¿Cómo se llamaba? Catalepsia No Lo del sueño Lo siento Tengo que ver Vuestros billetes Pero ¿Dónde está? Madre mía ¿Hasta dónde se ha ido? Pero bueno Me ha tocado El Operaciones Especiales Buah, y la escopeta Es verdad No, la escopeta Sí que ni de coña Por aquí, ¿verdad? Siempre Ir hacia atrás Me va a cambiar A la pistola Va Ahí va Me han empujado Fuera del tren Míralo Qué simpático Por aquí Ahora te toca a ti Por listo No me pillan No sé por qué Narcolepsia Estaba pensando Parece que le entra La narcolepsia Tienen que pillarte Si es que yo me acuerdo Que todo esto Era tiroteo Bastante estoy haciendo Que no me pillan Mira ahora Bueno Hola Ha bajado para No me he muerto Pues no sé por qué Hola No Qué mal Más o menos El tontito del caño Ya empezamos Con los obstáculos Es verdad Porque suena ya Cling, 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 cling Mira Cuidadito Mira, obstáculo Papá Buenas noches Uf, 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 uf Bueno Podría haber saltado Abajo El papá Papá Tiene de todo Ahora El papi Lazarevic Madre mía Menudo animal ¿Por qué tanto semáforo? Por Dios Corre 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 Podría haberle rematado Podría haberle rematado Podría haberle rematado Podría haberle rematado Madre mía con los helicópteros Tengo que bajar de esta cosa Sufre en realidad no. no sé qué ha pasado. no, aquí. no, 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 baja, baja, baja. quería bajar. me calenté clarísimamente. tenía que haber pasado así. me han reventado muy rápido. creía que aguantaba un par de segundos más. agárrate del lateral del tren. ¿pero qué? ¿dónde estoy? quédate aquí. asoma. todo de pilla de arma. me ha asomado sin querer. se me va a atascar esto. me ha saltado antes de tiempo. digo, como son escaleras y antes me he atascado. vamos a estar más quietos. voy a hacer esto así. así, así, así. ahora hago así. hago así. hago así. hago así. mejor. queda uno. me muero. me muero. me muero. ah, no. me muero. pero bueno. he fallado. la madre que me parió. voy. ah, pero había un tanque, es verdad. que narices. un poco de... es verdad. venga. visión en el túnel. lo vamos a dejar aquí ya, chicos. muchísimas gracias a todos por el vídeo. os espero en el próximo de Uncharted 2. el reino de los ladrones. un saludo.